Gracias, muy amables. Vamos a presentarles a continuación la siguiente melodía que se titula Flor Silvestre y Campesina. 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 Flor Silvestre. 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 que es el señor Ricardo Escárcega de Luna. El romántico de Canal 8 está aquí presente precisamente. Es un honor para un alrededor de ustedes haber estado en esta primera parte. Muchas gracias. Muy buenas noches, muy buenas noches a todos ustedes. En realidad, pues, tengo un gran privilegio haber sido hablado con esta invitación tan linda y tan hermosa porque se está celebrando un acontecimiento mucho muy especial en el cual ustedes son testigos. Con sus aplausos están dando una nota de distinción, un sello auténtico de especialidad en las actuaciones que ya han presenciado. Solamente quiero decirles lo siguiente. Después de esta presentación, que no merezco lógicamente, creo que ustedes deben saber que yo hablo en general, uno que no se debe al público, a su auditorio, a la gente que en realidad, pues, se le aprecia y se le estima, ¿no? Entonces aquí estoy para entregarme modestamente a todos ustedes y esperamos que el resto de este programa resulte del agrado de todos ustedes y que al finalizar la última palabra y el último canto se lleven ustedes el recuerdo de algo imbordable, de algo que gracias al esfuerzo y la felicidad del profesor Santibar se está realizando.